Música Cuando te quedas y te encuentras sin trabajo Porque el salario no va para comer Cuando te roban la usa las pensiones Entonces compañera te tienes que mover Por eso venimos aquí Esto tiene que cambiar Defendamos las pensiones Y no más precariedad Por eso venimos aquí Esto tiene que cambiar Defendamos las pensiones Y no más precariedad ¿Gobierne quién gobierne? Las pensiones se defienden ¿Gobierne quién gobierne? Las pensiones se defienden ¿Gobierne quién gobierne? Las pensiones se defienden ¿Blandaje de pensión? ¡Es la Constitución! ¡Blandaje de pensión! ¡Es la Constitución! ¡Blandaje de pensión! ¡Es la Constitución! ¡Blandaje de pensión! ¡Aie! ¡Vamos! ¡Vamos! La tienda no te quede, que se en el bar si te vi, es con nosotras lo podemos arreglar. ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! Nos dicen que no hay dinero que tienen que recortar puesto el traje a lo que tienen escondido en Panamá. ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! Nos hicieron aeropuertos, aeropuertos y de aviones y tuvimos que pagarlo, pagarlo con las pensiones. ¡Ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 le! Y suben todos los precios y no te suben el sobre cada día, a que te acuerdas de levantar a las torres. Ay, le 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 le, ay le 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 le, ay le 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 a. No sumen la luz, el agua, el teléfono y el gas y no quieren arreglar contrar ese profesional. Ay, le 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 le, ay, le 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 a. Nos dicen que no hay dinero que tienen que recortar pues que traen ganó que tienen escondido en Panamá. ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! Trabajamos muchos años a la cual, tanto por ciento para que dará el retiro sin pena ni sufrimiento. ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! Que no hay dinero que tienen que recortar le pregón tenga Juan Carlos el de la Casa Real. ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelelelele! Y todas sus promesas, promesas y obligaciones se las va. Ya por el forro, el forro de los pantalones. ¡Ay, lelelelele! ¡Ay, lelelelelele! ¡Ay, lelelelelelelele! ¡Exclamistas sin lucha! ¡Nadie se escucha! ¡Estudiantes sin lucha! ¡Nadie se escucha! ¡Trabajadoras sin lucha! ¡Nadie se escucha! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Por los derechos con dignidad! ¡Así, así, ni un paso atrás! ¡Por los derechos con dignidad! A la lectura del manifiesto unitario de... ¿Cuál está, Lucía? Perdón, Lucía. Ahora doy paso a la compañera Lucía. Nada, brevemente. Solo dar las gracias también a todas las organizaciones que apoyan la movilización y la acción de la gente pensionista. La gente que está en activo, la gente trabajadora, estudiantes, los que están reclamando una sanidad mejor, la lucha por una vivienda digna. A todas las organizaciones que estáis aquí apoyando y que apoyáis la lucha nuestra, de todo el pueblo, gracias. ¡Buenos días a todas y a todos! Ahora, sí. El escenario que se vive a nivel internacional supone un incremento de las amenazas de los derechos sociales y las libertades, para permitir un aumento de los beneficios financieros a costa de los pueblos. En esta dinámica, los dirigentes occidentales y la OTAN, a través de la militarización de la sociedad, la justificación del genocidio y la reducción de gastos sociales básicos, como la sanidad y las pensiones. El sistema neoliberal pretende seguir saqueando los recursos y los derechos de la clase trabajadora, cada vez con menos complejos, aumentando las presiones para restringir, empobrecer y para intentar privatizar todo lo público al dictado de las élites financieras. La campaña de intoxicación de que la inflación está contenida y que el IPC está disminuyendo, trata de prepararnos para que en el año 2025 se produzcan subidas salariales y de pensiones públicas insuficientes, que ampliarán la brecha de género entre la cesta básica de la gente y las groseras ganancias de la banca, entidades financieras y el empresariado. En este contexto de aumento de incertidumbre, las plataformas y movimientos sociales de pensionistas y de los diferentes pueblos y comunidades del Estado, llamamos a los 10 millones de pensionistas y al conjunto de la clase trabajadora a seguir vigilantes y movilizados, como venimos haciendo desde hace más de 6 años. La dignidad de las pensiones no es ningún regalo, sino un derecho de toda la clase trabajadora. Las reivindicaciones pensionistas se han expresado claramente en torno a la suficiencia de las pensiones mínimas junto con la del salario mínimo por encima de los 1.200 euros. Acabar con la brecha de género, asegurar la actualización de las pensiones con el IPC real, garantizar que las jubilaciones anticipadas de 40 o más años cotizados no se penalicen, cumplir la obligación legal de la Auditoría de Cuentas de la Seguridad Social, mantener la tasa de reposición de las pensiones públicas, así como también parar los intentos de privatización que suponen los planes de pensiones de empleo, entre otras propuestas. Todo ello supone unas reivindicaciones claras, compartidas y sentidas por el conjunto del movimiento pensionista. Sin embargo, a pesar de que llevamos años planteando estas exigencias, vemos como por debajo de buenas palabras las medidas que aprueba el Gobierno y que desgraciadamente algunos dirigentes sindicales aceptan sin dar explicaciones a sus propios afiliados van en el sentido contrario. Así, debemos denunciar en especial cómo en los últimos meses se le ha otorgado a la AIREF, es una institución al servicio de los financieros controlada por la Gran Banca, se les ha otorgado la tarea de realizar un informe sobre la viabilidad de las pensiones públicas que, tal como criticamos, en su momento puede abrir una nueva fase de recortes. promocionado por el anterior Ministro Escribá, a través de la Ley 12-2022, se han pactado que parte de los incrementos salariales fueran desviados hacia planes de pensiones de empleo. Los PES son productos financieros, de pensiones, no tienen más que el nombre, de capitalización individual, donde lo único seguro es el beneficio de las entidades financieras que nos gestionan. Están incentivados con dinero público que pagamos toda la sociedad. Tienen rebajas de las cotizaciones sociales para los empresarios, menos salario de la seguridad social y otorgan rebajas en el impuesto con dinero de los y las trabajadoras con parte de los incrementos salariales pactados en convenio que deberían ir a las nóminas de las personas trabajadoras. En la práctica, los empresarios no aportan nada a los planes de pensiones de empleo y solamente se benefician de las rebajas de los impuestos y de las cotizaciones que dejan de pagar. Además, suponen el desvío de cotizaciones de la seguridad social hacia el beneficio privado, debilitando de esa manera las pensiones públicas. Tratan con ello de dividir aún más a la clase trabajadora entre las personas que tengan esos planes de pensiones de empleo y las que no tengan y que quizás ni siquiera tengan convenios colectivos. Se publicó un nuevo acuerdo el 31 de julio de 2024 entre el Gobierno, las organizaciones empresariales COF PYME y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT por el que se prolonga y desregula todavía más la edad de jubilación. 1. La ampliación de los supuestos de la jubilación parcial. Como ejemplo, mujeres que tienen pocos años de cotización por dedicarse a los trabajos de reproducción y cuidados y necesitan de un segundo trabajo para mejorar su pensión. Autónomos y sectores en general con pensiones bajas. 2. El incremento con carácter semestral del 2% de la pensión demorada tratando de retrasar la edad de jubilación para reducir los gastos de pensiones aunque suponga para muchos colectivos especialmente castigados a igualar la edad legal de jubilación con la esperanza de vida. 3. La modificación de la jubilación activa eliminando el requisito de contar con la carrera completa de cotización para tener acceso a la jubilación activa y reconocer la compatibilidad de la jubilación activa con los incentivos de la jubilación demorada. 4. Otorga más capacidad a las mutuas patronales para presionar sobre las bajas de incapacidad temporal a la vez que se les ofrece la financiación que el Gobierno recorta a la sanidad pública para cubrir estas tareas. Como no se adoptan decisiones firmes para la mejora y desarrollo de los sistemas sanitarios públicos se pretende solucionar el problema poniendo en manos de las mutuas los diagnósticos y tratamientos de las patologías traumatológicas. Frente a ello denunciamos que la mesa de diálogo social no nos representa tanto más cuanto a los pensionistas no participamos en las elecciones sindicales por tanto no consideramos aceptables acuerdos que nos afecten tomados sin contar con nosotros tanto más cuando se adoptan sin tener en cuenta exigencias de las movilizaciones de pensionistas que desde hace 10 años se vienen desarrollando por el contrario tras más de 6 años de movilizaciones estamos siendo ninguneados como interlocutores legítimos el mes de mayo solicitamos un encuentro con la Ministra de Inclusión y Seguridad Social y Migración El Masai Delgado y seguimos esperando respuesta El sistema público de pensiones es el único que garantiza las pensiones para el futuro por mucho que el presidente de gobierno que no nos recibe reciba al CEO de BlackRock eso no hace que las pensiones privadas que los fondos privados de inversión sean más solventes lo que nos encontramos es que se presiona para colocar dentro de los convenios colectivos tenemos el dinero que tiene que ir a la seguridad social y a ello nos oponemos las pensiones han de basarse y se basan y han sido solventes mientras el sistema público ha absorbido las cotizaciones sociales en su integridad no podemos permitir que los convenios se desvíe obligatoriamente a la gente a los sistemas privados no queremos ni devaluación de las pensiones ni prolongación de la edad de jubilación no hay oposición entre mejora de los salarios para los jóvenes y mejora de las pensiones al contrario mejores salarios son mejores pensiones la garantía de las pensiones son el trabajo digno que compartimos en la lucha de los sindicatos que hoy nos acompañan de las secciones sindicales de los sindicalistas por la auditoría que están aquí con nosotros también de los estudiantes esas son las garantías de que estos trabajadores mañana tengan pensiones dignas y también nos movilizamos con los movimientos sociales que defienden lo público la vivienda aquí en Madrid hace dos semanas y ahora en las plazas del ayuntamiento del país valencià donde se está movilizando la juventud exigiendo ese derecho público exigiendo la revisión de las residencias nosotros no olvidamos los muertos en las residencias exigimos justicia y la exigimos con el conjunto de los movimientos sociales juntos compañeros y compañeras los movimientos sociales somos invencibles contra los fondos y contra los políticos sátrafas que una vez elegidos piensan que pueden olvidar los compromisos que han tomado cuando se presentan a las elecciones aquí estamos en la calle para exigir los derechos sociales y esto de aquí no es un punto final es un paso más en una movilización aún mayor y más amplia Seguimos denunciando el incumplimiento legal tras más de dos años que supone la no realización de la Auditoría de Cuentas de la Seguridad Social recogida en la Ley 21 barra 2021 que demostraría la sostenibilidad del sistema y evidenciaría la deuda provocada por el uso inadecuado de las cotizaciones para gastos impropios ajenos a las pensiones por todo ello las plataformas y movimientos de los pueblos y comunidades del Estado coordinados en la unidad de acción pensionista para exigir que sea escuchada la voz de los pensionistas y situar en la agenda como una cuestión central para toda la sociedad la defensa del sistema público de pensiones os hemos convocado en esta gran manifestación el 26 de octubre de 2024 Pensionistas, trabajadores y ciudadanía de Madrid gobierne quien gobierne las pensiones se defienden ¡Ajubi 40! ¡Siempre adelante! En primer lugar, como representante de Ajubi 40 quiero dar las gracias a todos los participantes en esta manifestación en particular, y perdonad que lo diga a los que han venido, compañeros de Ajubi y de un montón de comunidades desde Cataluña, desde Valencia, desde el País Vasco desde Extremadura, desde Andalucía han venido sacrificando su tiempo eso hay que aplaudirlo os quiero comentar una cosa muy importante Ajubi 40, como sabéis defiende la eliminación de los coeficientes reductores a las personas que han cotizado más de 40 años y que empezaron a trabajar a una temprana edad hasta los 14 años nos penalizan por haber trabajado mucho a pesar de que nos hemos jubilado anticipadamente voluntaria o involuntariamente les da lo mismo no miran los años cotizados esto lo tenemos reclamado en Europa a través de una demanda de 2.000 personas de Ajubi 40 que piden se eliminen los coeficientes reductores para los que ya están y para los futuros también hemos conseguido que a través del grupo mixto Podemos presente una proposición de ley pidiendo la eliminación de los coeficientes reductores estamos a la espera de que la mesa dé el visto bueno para que se pueda debatir muchas gracias a todos ¡Viva a todos los pensionistas! no podemos sin dejar de mencionar y enviar un saludo y un aplauso al pueblo palestino y pedir que pongan medidas para terminar con este genocidio atroz que no cesa Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Por mi parte y hoy terminamos, es que ricasco de no y agur gora pensionisten mugimendua, es que ricasco. ¡Gracias!